Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Estamos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo para todo Puerto Rico y el mundo. Óyeme gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicios HDTVR para que veas y graves tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 pesitos con IVO incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso, llama hoy al 787-620-5220. Es bien fácil, llama rapidito al 787-620-5220. 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Yo tengo a Puesta Quiz y tengo aquí dos chicos aquí. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien, bienvenido. ¿De qué pueblo vienen? De Caguas. De Caguas. Muy bien, de la clase de graduanda. Sí. Perfecto. Y aquí tengo a Kevin, ¿estás bien? Sí, sí. También vienes de Caguas. Sí. ¿Y vives allá mismo en Caguas? No, vivo en... ¿Cerquita? Sí. Muy bien, pero estás en grado 12 los dos. Sí. Muy bien. Bueno chicos, este juego está súper bueno. ¿Por qué? Porque antes de que empecemos, ya ustedes están ganando porque yo les voy a regalar 200 dólares. Esto se llama Puesta Quiz. Ahora. Yo tengo cinco preguntas para ustedes. Quiz. Ustedes en cada apuesta me tienen que apostar 40 dólares por pregunta, por quiz. ¿Ok? Por cada pregunta. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo a los chavos para atrás. Si no, hago así como en el casino. Y se las doy a su deli para que se las lleve a patillo. ¿Está bien? Ok. Alejandro, apuestas de tus primeros 40. ¿Se pueden ayudar los dos? Oye. Vamos a jugar Alejandro y Kevin. Nos vamos con apuesta quiz. Primera pregunta. ¿En cuántas partes se divide la película japonesa? Min Gen Byung-roken. Dirigida por Masaki Kobayashi. Ha, hu, ha. Kobayashi. A. Tres partes. B. Dos partes. C. Cuatro partes. En este el público los pueden ayudar. El público los puede ayudar. El que sepa es chino, mandarín, nos puede ayudar. Ok. Japonés. Japonés. ¿En cuántas partes se divide la película japonesa? Min Gen Byung-roken. Dirigida por Masaki Kobayashi. Kobayashi. A. Tres partes. B. Dos partes. C. Cuatro partes. Cuénteme Alejandro y Kevin. La A, la B o la C. Dos. ¿La B? Sí. Y las dos partes. Y eso es. Incorrecto. Era en tres partes. Mira, cuarenta pesos. Kevin, apuesta cuarenta, papi. Vamos para la segunda pregunta. Segunda pregunta del quiz. Dice así. ¿En qué año se estrenó la película brasileña? A Esperanza Ben Dolizo. A Esperanza Ben Dolizo. Soy italiano. Ah, soy italiano. Ok. Más portugués. A Esperanza Ben Dolizo. Lizo. A. 2019. B. 2010. C. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. Y eso es. Correcto. Le devuelvo los cuarenta. Vamos para la próxima pregunta. Alejandro, apuesta cuarenta más papi. Ok. Próxima pregunta. ¿Qué actor protagonizó la película puertorriqueña Los Peloteros? A. Diplo. Rivera. B. Axel Anderson. C. Mario Pavón. La. La. La A o la C. ¿Qué dicen? La. O la C. La A. La A. Ellos dicen que la A. Diplo. Rivera. Y eso es. Sí. Eso. Le devuelvo los cuarenta. Kevin. Apueste cuarenta más. Ok. Próxima. ¿En qué película los actores firmaron un contrato para fingir su muerte y debido a esto su director fue llevado a corte? A. The Twilight Zone. B. Holocausto. Caníbal. C. The Farm. Dicen que la A, la B, la C. No sé. Ustedes deciden. Dime, Alejandro. La C. La C. Kevin, la C. La A, la A, la A. La C o la A. La A. ¿Estás seguro? Sí. Sí. Y eso es. No. Era la B. Holocausto. Caníbal. Pasudeli. Apuéstense cuarenta más, Alejandro. Ok. Próximo. Apuesta quiz. Dice así. ¿Qué relación tienen en la vida real los actores que interpretaron al presidente y a la secretaria de Estado en la serie? House of Cards. A. Esposos. B. Hermanos. C. Primos. La A, la B o la C? La A. ¿Qué dice el público? La B. La A. La C. Ya entre muchachos. La A. Yo no sé si es buena idea que el público los ayude porque una dijo hasta la F. La A, la A. De una. Para mí que yo está más perdido que un güey visco. La A, la A. ¿Ah? La A. La A. Sí, la A. La A. Esposos. Y eso es. ¡Correcto! Me devuelvo los chavos para atrás. Fin. Vamos a contar. ¿Cuántos se hicieron? 20. 40. 60. 80. 80. 80. 100. 120. ¿Estamos bien? ¡140! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Eso. Para que dividan. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Que estamos en vivo. Vamos a entregar en breve. Ya me invito el carro de Tres Monjitas. Vengo ya. Sigue los premios y la diversión. Ya regresamos. Venimos a las millas. Las millas. Puerto Rico gana. Pase lo que pase. Yo traigo alegría.